Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy la servidora María, que Dios le bendiga también. Y ustedes que están allí en sintonía de Radio Natividad. Y te traje los micrófonos este servidor Luis Martínez, agradeciéndole primeramente al Dios de la vida por compartir ustedes con nosotros y nosotros con ustedes en este momento, a esta hora. Cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde del día de hoy, 11 de noviembre, día a día, hay que darle gracias a Dios por todas las bendiciones y todas las maravillas que nos permite vivir. Todas son maravillas y todas son bendiciones. Y el tema de hoy es eso, dar y recibir. Tenemos que tener la capacidad de dar, pero también tener esa capacidad de recibir, porque a veces damos, damos en muchos aspectos, en la casa, en nuestro hogar, en la parroquia, pero nos cuesta recibir. ¿Llega algún hermano, llega alguna esposa con un detalle y nos cuesta recibir? Nos ponemos como que nos cerramos y decimos, no, pero es que yo no, yo no estoy acostumbrado. Pues acostúmbrese, papá, acostúmbrese a recibir también. El Señor también quiere que podamos recibir. No importa, un caramelo, cualquier cosa que le quieran dar, recibalo con el mayor cariño. No es que yo no lo necesito, no, recíbalo y si usted no lo necesita, pues se lo da a otro hermano que usted vea que lo requiera. Pero no le quite la gracia y la bendición a esa persona que se lo va a dar, ¿sí? Porque si él lo vio a usted para dárselo, es porque hay una bendición ahí. El Señor Ali nos enseñaba, no seamos mezquinos, ¿sí? No sean mezquinos a no recibir. No, es que yo no, a mí no me hace falta nada, yo tengo todo, no. No, si le llegó a su casa alguien con un pan, con X alimento, recíbalo, recíbalo para que esa persona se gane la bendición. La persona que lo está llevando hasta su hogar o su esposa. Vamos a hablar en este momento de esa vida matrimonial, de esa vida conyugal. Que a veces la esposa llega con un detalle que trajo del trabajo, de la calle. Y entonces, pues nosotros no lo recibimos. Nos cuesta recibir. Ah, pero para dar somos muy buenos. Pero el Señor quiere que también seamos dóciles. Dóciles al momento de que vamos a recibir. Vamos a recibir bendiciones también. Y el día de ayer, en las lecturas, la lectura del primer libro de los reyes. Esa es la que vamos a desarrollar en el siguiente segmento, ¿sí? Lectura del primer libro de los reyes. Esa fue la primera lectura del día domingo 10 de noviembre. Y de verdad, me gustaba como el Padre la explicaba. El Padre que vino ayer aquí a la casa de oración. Y entonces, dentro de las cosas que él decía es que, si nosotros somos mezquinos, somos orgullosos, tenemos el ego y no somos capaces de recibir, pues el Señor también en algún momento se pone como que duro y no nos da esas bendiciones. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para que las bendiciones lleguen, eso no las para el hombre. Porque son bendiciones que son del Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender y a comprender que hay dos facetas, el dar y recibir. Y si usted en algún momento va a recibir, no espere recibir en el mismo momento, ¿sí? Porque hay otros que más bien, no, es que yo doy, yo doy, yo doy, yo doy y no recibo. Porque andan como reclamando, ¿sí? Unos porque no quieren recibir, pero hay otros que quieren dar, pero de una vez quieren recibir el ciento por uno. No, el Señor tiene su momento. El Señor tiene su espacio y su tiempo para compensar, para recompensar el ciento por uno de lo que usted está dando. Si usted lo da desinteresadamente, téngalo por seguro que eso no se le va a olvidar al Señor. Eso téngalo por seguro que en algún momento de su vida le llegan otra vez a su casa. Entonces, bueno, vamos en este momento a escuchar una melodía y en breve regresamos y vamos a hablar acerca de la lectura del primer libro de los reyes, ¿sí? Para que ustedes vayan allí apuntando y ahorita cuando en el otro segmento juntos vamos a hacer la lectura y ustedes, pues bueno, para ir comprendiendo y entendiendo qué es lo que queremos tratar en el programa del día de hoy de tú y yo conociendo a Dios. Vamos a escucharla y en breve regresamos. Como no se vayan a cambiar, acuérdense, 5 y 10 minutos, Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7 FM. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos a través de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. También en este momento saludar a todas las personas que nos escuchan y nos ven por nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Gracias a ustedes también por estar allí en sintonía de la emisora católica del Táchira. Radio Natividad está aquí en el estado Táchira, San Cristóbal, Venezuela, generando contenido católico para todas las actitudes y de verdad que agradecido por ustedes por estar allí. Ustedes a través del canal, pues también allí observando todo el material que Radio Natividad está generando a lo largo de toda la programación. Y bueno, como les decía en el segmento anterior, íbamos a hablar acerca de la lectura del primer libro de los reyes. Pero quiero compartir con ustedes, dice, La actitud de muchos es rebuscar entre los bolsillos, los bolsos o simplemente tomar la actitud de quien quiere pero no tiene. En estos casos, tiene mucho que ver la sinceridad y la honestidad teniendo como uno de los ejes fundamentales la práctica de la virtud. La liturgia de la palabra nos enseña que debemos dar sin rebuscar, sino compartiendo con el corazón. Estas son las palabras que escribió la autoría del padre José Lucio León, en la hoja El Día del Señor. Así se llama el Día del Señor y es un contenido que también genera la diócesis de San Cristóbal a través del diario católico. Y el padre Lucio hace esta reflexión acerca de esta lectura. Dice, en la actualidad es muy frecuente encontrarnos con situaciones en las que se nos pide algún tipo de colaboración. No importa el lugar, en casa, en la comunidad, en el trabajo. La actitud de muchos es de rebuscar algunos entre los bolsillos, otros entre los bolsos o simplemente tomar la actitud de quien quiere pero no tiene. Y me gusta esta parte que él dice, en estos tiempos tiene mucho que ver la sinceridad. Y la honestidad, como uno de los ejes fundamentales, la práctica de la virtud. ¿Por qué dice que la honestidad y la sinceridad? Pues si yo no tengo, pues no puedo dar. Sí, probablemente no tenga alguna parte económica, pero puedo dar mi tiempo. En la parroquia, en casa. O sea, si en casa podemos colaborar con arreglar las habitaciones, arreglar las... Esas son cuestiones que no solamente le toca al padre y a la madre, no. A los jóvenes también, a los hijos. Estos días estábamos en una reunión y decía la profesora, Es imposible que jóvenes de cuarto y quinto año dicen que no saben hacer oficio del hogar. A este nivel, yo creo que nosotros como padres tenemos que evaluarnos, ¿sí? Evaluarnos, porque es que cuarto y quinto ya son jóvenes de 15 a 17 años. Están a la puerta de su mayoría de edad. Entonces, ¿qué estamos generando para la sociedad? ¿Sí? Si hay jóvenes que no tienden su cama, si no son capaces de hacer el almuerzo, el desayuno, atender los platos de la cocina. Y ella nos decía, nosotros tenemos que ser padres responsables, no padres buenos. Responsables porque estamos generando un producto para la sociedad. Somos responsables de eso. De que el joven, cuando ya no esté en casa, sea un holgazán para la comunidad. Salga a la universidad y entonces no, no es que no sabe ni planchar, no sabe lavar. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros como padres? ¿Qué hicimos? Fuimos padres buenos porque todo le colocábamos a los muchachos. Ay, para que ellos no sufran lo que yo sufrí. Ese cuento que va pasando como de generación en generación, ¿sí? No, es que yo no quiero que él pase lo que yo viví, que yo trabajo, yo me esfuerzo para que él no viva lo que yo viví. No, pero es que cada uno tiene su momento y su tiempo. Cada joven no puede ser la misma generación que pudimos vivir nosotros. Entonces, hay que prepararlos. Si hoy tenemos jóvenes en casa, tenemos que enseñarlos a que atiendan su cama, a que atiendan la casa, que aprendan a lavar un baño. Yo no estoy hablando de algo que puede estar fuera del contexto de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Usted que nos está escuchando en este momento. No, yo tengo un nieto que tiene 15, 17. Ay, no, pero yo no lo puedo poner a hacer eso porque es que él se molesta, porque él se pone bravo. Este, no. Abuela, ¿qué está generando ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Una abuela responsable o una abuela buena? No, tiene que ser abuela buena. Ella decía, en este momento, en este instante, pues muchos de los jóvenes están viviendo con la abuela, con la tía, pues porque los padres no están. Están fuera del país, están laborando, están trabajando. Pero el responsable tiene que estar allí con el joven. Que se molesten. Que se pongan con una actitud grosera. Bueno, usted lo está haciendo por un bien. El bien es para él. No para uno, porque uno, pues ya vivió esa etapa. Pero usted está generando personas con valores. Esas personas de valores que a lo largo, ya muchacho de 15, 17, está a las puertas de la mayoría de edad. Eso hay que ir engranando. Paso a paso para que ese joven sea bueno y pueda también dar frutos. Entonces, aquí dice, me gusta ser honestidad, sinceridad y honestidad. ¿Sí? Son ejes fundamentales. Ser honesto y ser sincero. Si no tiene ahorita, pues no da. Pero si tiene tiempo, dé su tiempo. Y como le decía en el primer segmento, el señor, téngalo por seguro que no se va a quedar con nada de lo que usted dé. Por el prójimo, por su esposa, por su esposo, por la comunidad, por el muchacho que está trabajando con usted. Ay, no, pero que él aprenda solo. Que él aprenda. Que él aprenda. No. ¿Por qué no somos capaces de enseñarle? Que no, que él aprenda. A mí nadie me enseñó. Y así lo decíamos en el trabajo. Hace muchos años. Y no sé hoy, pero cuando yo trabajaba en unas empresas decían eso. Pues que él aprenda. No es que es bachiller. No es que tiene un título. Y entonces uno se da cuenta que de verdad que comete unos errores. Y entonces, pero sin embargo decíamos que estábamos en la iglesia, que todo era muy bonito, que los domingos, que los sábados para los retiros. Y entonces, pues no éramos testimonio. Y entonces, yo quiero compartir con ustedes esta lectura del primer libro de los reyes. Donde esta viuda es testimonio. Es testimonio de lo que ella vive en su corazón. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Zareta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará. Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue. Hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta es la lectura del primer libro de los reyes. Que habla acerca de esta conversación que tuvo el profeta Elías y esta viuda. Él ya sabía quién era la viuda. O sea, no era una desconocida para él. Sin embargo, ahí probó también la fe de ella. Imagínese, le pide agua. Donde había en ese momento escasez de agua. Eso era un tesoro. Y aparte de eso, Elías viene y le dice, me hace un panecillo. O sea, ella diría, pues aquí, ¿qué más? O sea, no tengo para más. O sea, tengo para mi hijo y para mí solamente. Sin embargo, ella en la fe lo hizo. Le hizo el panecillo a él. Y bueno, todos comieron los tres. Pero me encanta esta parte que ella dice. Te juro por el Señor. O sea, ella sabía también, tu Dios. Que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja. Y un poco de aceite en la vasija. Ella le respondió así. Te juro. O sea, ella también sabía quién era. Estos dos personajes, de una u otra forma, se conocían. ¿Sí? Elías conocía a la viuda. Y la viuda también sabía quién era Elías. Porque ella le dice. Te juro por el Señor. Tu Dios. Que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja. Y un poco de aceite en la vasija. Y le dice. ¿Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños? Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. No lo comeremos. O sea, ella fue sincera y honesta. No lo comeremos. Y luego moriremos. Ahí donde hace el preámbulo por aquí que dice honestidad y sinceridad. Ella fue honesta y sincera. No tengo más. Tengo este puñado de harina. Esto es lo que me queda. Después de esto, pues vamos a morir. Sin embargo, Elías sabía lo que venía. La bendición del Señor. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo segmento. ¿Sí? Las bendiciones que vienen de parte del Señor. Ya regresamos. Seguimos en Radio Natividad en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Hoy estamos compartiendo la palabra en la lectura del primer libro de los reyes. ¿Sí? Capítulo 17 de versículo del 10 al 16. Para las personas que en este momento nos están sintonizando. Estamos hablando acerca de esta lectura donde los protagonistas son el profeta Elías y la viuda. ¿Sí? Donde, pues, el profeta Elías le solicita, le pide a la viuda que le traiga, por favor, tráeme también un poco de pan, tráigame agua. Sabiendo la situación que está viviendo la comunidad en ese momento, sin embargo, pues, él le hizo la solicitud. Pero él sabía la bendición que venía después de que ella aceptara, que ella aceptara al Señor y aceptara también traerle estos alimentos. Y entonces el Señor le dijo, el Dios de Israel le dijo, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Y así nos puede ocurrir a nosotros, ¿sí? Al momento de que damos sin ningún compromiso, no damos sino porque nos nace, el Señor siempre nos va a mantener la tinaja y el aceite, ¿sí? En abundancia. Al momento de que nosotros tomamos la decisión de ser del Señor, nos cuesta, nos cuesta pues realmente tener esa fe en el Señor de que todo nos lo va a proveer. Pero el Señor siempre está allí atento a cada uno de nosotros, somos sus hijos predilectos, somos sus hijos amados. Y pues siempre va a estar pendiente de cada una de nuestras necesidades. Nos conoce, así como Elías conocía a la viuda, el Señor conoce a cada uno de nosotros. Usted que nos está escuchando, sabe cuáles son sus necesidades, sabe cuáles son las virtudes que usted tiene y que puede dar también al hogar, a la familia, ¿sí? A la comunidad donde usted está, a su parroquia. Él la conoce. Él sabe que usted tiene harina suficiente, que usted puede con esa harina que tiene, aunque usted crea que es poco, puede ayudar a sus hijos y también a la comunidad. Y téngalo por seguro que no nos va a faltar nada. ¿Qué vamos a tener situaciones difíciles? ¿Qué vamos a tener momentos duros? Pues si hasta la Virgen María y San José lo tuvieron, imagínense nosotros, simples mortales. Ellos lo vivieron también. Yo no creo que haya sido tan fácil huir de hacer tantas cosas para que no le mataran al niño. Yo creo que no era tan fácil en ese momento. Entonces, pues, nosotros estamos en la mano del Señor. El Señor está ahí, atento, con nosotros. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es acercarnos más a través de la oración, acercarnos más a Dios. Si tenemos la oportunidad de confesarnos, vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. No perdamos esas bendiciones que el Señor nos tiene todos los domingos o cada vez que podamos asistir a la Eucaristía. Recibir el cuerpo y la sangre. Es una bendición. ¿Sí? Entonces, a veces la dejamos pasar porque no nos confesamos, duramos tres meses, cuatro meses, cinco años. No. Son bendiciones que el Señor nos tiene. Pero que nosotros, pues, somos los que agotamos. Agotamos porque no queremos dar el siguiente paso. Queremos seguir en las cosas que realmente, pues, no son de valor. Pero el Señor, pues, siempre está allí. A través de algún amigo, a través de algún profeta. ¿Sí? ¿Sí? Algún amigo que esté por allí insistiéndonos que vayamos al retiro, que vayamos a hacer la actividad de la parroquia. Que nos quiera ayudar en el matrimonio. Esos son los profetas de hoy en día. Pero, pues, nosotros a veces nos ponemos renuentes, a veces nos queremos, el ego. O, no, que yo no quiero estar con él, que yo. Pero, sin embargo, vivimos juntos, pero le estamos haciendo daño a los hijos y haciéndole daño también a la pareja. Entonces, este, los profetas existen y están alrededor de nosotros. Pero nosotros, pues, somos los que decidimos si le hacemos caso, como hizo la viuda al profeta Elías. O, pues, la ignoramos y seguimos en lo mismo. Entonces, este, el dar siempre, el dar sin esperar nada a cambio, va a tener su resultado. No a nuestro tiempo, no a nuestro momento. El Señor tiene preparado en cada momento. Probablemente usted dio hace muchos años, ¿sí? Pero ahorita es que está recibiendo las bendiciones. Con un familiar, con un hijo, ¿sí? Con un hermano, con su esposa. Pero nunca deje de dar. Nunca dejemos de dar. ¿Por qué? Porque para el Señor, pues, no hay tiempo. O sea, para Él es corto el tiempo. Entonces, Él se va a recordar de todo lo que nosotros hemos hecho, lo que no hemos hecho también. Cuando hemos ignorado también a los profetas que tenemos a nuestro lado y que nos dice, mire, vamos, chamo, vamos, mire, este, vamos allí a la parroquia, hable con el Padre, hable con este, para que lo ayude, para que su matrimonio se salve, para que sus hijos también, pues, sigan el camino. Entonces, no, no, a veces yo, no, yo quiero seguir, ¿no? Yo quiero, la gente dice, no, yo prefiero seguir en este camino así. Sí, estamos bien, dice, estamos bien, estamos bien. Claro, estamos bien y el diablo es el que está más bien, porque ahí están viviendo los tres, ¿sí? El diablo contento porque él está haciendo su jugada ahí. Sin embargo, pues, para Dios sabe que está mal. Está mal el hecho de que estar allí, pues, también, este, hace daño no solamente a la pareja, sino también a los hijos y, por supuesto, a la sociedad. La sociedad también espera de que usted dé. O sea, no es que es puro recibe, recibe, recibe de la sociedad. O sea, lo decía un sacerdote hace tiempo, decía, pero ¿hasta cuándo usted va a estar recibiendo? ¿Y nunca vas a dar o qué? Puro recibe, baja, retiro, 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 retiro y retiro, retiro. Ajá, pero ¿y cuándo vas a dar? La comunidad, tu familia necesita que des, no que puro reciba. Porque eso es otro, también, otro esquema, ¿no? Que el que quiere puro recibir, recibir, pero no quiere dar nada de lo que ha aprendido. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, hay unos que quieren, que no quieren recibir porque le da pena, porque ellos están siempre, este, en su mente es solamente dar, 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 y nunca recibir. Porque les da pena, porque no creen que no, que no son dignos a recibir. Porque creen que, que son, que no son dignos a recibir lo que el Señor quiere. Pero hay otros que más bien quieren recibir, 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 pero nunca dar. Entonces, seamos como la viuda, dio lo que tenía, el Señor le dio la bendición a través de este profeta, escuchó al profeta, y el profeta, pues, le dio la bendición, y el Señor, pues, nunca se le acabó la tinaja. Vamos a escuchar una melodía. Y en breve vamos a hablar, en el último segmento, acerca de la vida conyugal, ¿sí? ¿Cómo podemos dar y recibir? ¿Sí? Dar y recibir dentro de la vida matrimonial. Porque solamente a veces esperamos que la esposa dé, que ella dé, que ella haga, que ella busque, que ella haga el mercado, que ella trabaje, no, que ella, ah, que lave los platos. Ah, y yo, pues, viendo el juego, el Barcelona, del Real Madrid. ¿Haya costado? No, porque yo soy el que trabaja, dice uno. Entonces, donde haya un equilibrio entre ambas partes, porque en muchos casos, pues, el hombre y la mujer trabajan. Entonces, pues, si el hombre y la mujer trabajan, pues, también el hombre y la mujer deben. Y si ya los muchachos están en edad de ayudar en casa, pues, es más fácil. Vamos a escuchar una melodía y regresamos en un corto tiempo para que finalicemos el programa del día de hoy. Tú y yo conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Radio Natividad 101.7 y 95.7 en la zona norte. Y, por supuesto, a través del canal de YouTube Radio Natividad. Bueno, estábamos y hemos hablado a lo largo del espacio acerca de la lectura del primer libro de los reyes, ¿sí? Donde está el profeta Elías, donde está la viuda y hemos también conversado acerca de lo que es el compartir y el dar, el dar y recibir. Y en este momento, pues, yo quiero que hagamos una reflexión también. Ustedes que están allá en casa, cada quien sabe su situación, cada quien conoce su gotera, ¿sí? Cada casa tiene su propia gotera, entonces, pues, a veces permitimos que otras personas entren a nuestro hogar y nos modifiquen, ¿no? Es que cada casa tiene su gotera, pero también tiene sus virtudes, ¿sí? Y no tenemos que dejarnos quitar eso. No, que llegó la suegra y colocó condiciones. No, cada quien sabe dónde está. Que llegó la tía y dijo, no, pero es que este cuadro... No, tía. Es que ese cuadro nos gusta a nosotros, es que esté ahí. No, que esté... No, tía. ¿Sí? Si somos permisivos, entonces, pues, dañamos la relación. La relación que podamos tener allí en casa. Que puede ser buena, que puede ser no tan buena, pero al final es donde nosotros estamos. Y quería decirle que, entre todo, pues, el ayudarnos unos a otros con los oficios del hogar es interesante. Algunos lavan el baño, otros pueden lavar la losa, los platos. Y esto, pues, va también a permitir que haya más fluidez dentro de estos oficios. Que a veces, pues, solamente se lo recargamos a la mamá, a la abuela, ¿sí? Cuando vivimos con la abuela. Sin embargo, no sabemos todo el trabajo que eso genera. Pero cuando lo hacemos en conjunto, cuando lo hacemos en equipo, pues, fluye. Digo, lo que nosotros vivimos en el hogar. Un día a cada uno le toca cocinar. ¿Sí? Los muchachos un día, el otro el otro. Mi esposa lo hace el miércoles. Después, jueves y viernes al otro. Y el sábado lo hacemos, el desayuno lo hace uno de los muchachos. El sábado, al mediodía, lo hace el otro muchacho. Y yo hago la cena. Y el domingo, a mí me toca todo el día. Lo que es comida. Almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. Es la forma, también, de colaborar. En casa. Y así, sucesivamente, con el baño, con la limpieza, también, de la sala, de la cocina. Y se mantiene. Nosotros nos ha ido muy bien. No ha sido fácil. No le voy a decir que no. Es que a la primera, todo eso lo agarramos y lo hicimos mil maravillas. No. Tuvimos también nuestras contradicciones. En algún momento no nos gustó. Pero ya hemos ido evolucionando en eso. Sin embargo, nos ha ido bien. Entonces, pues, para usted que nos está escuchando y nos está viendo, es una opción para compartir. Dar y recibir. Dar y recibir. En el hogar. Que es donde pasamos un tiempo, bastante tiempo, ¿no? Y donde, pues, también se requiere el apoyo de todos. Porque, pues, todos tienen sus propias, sus propias labores, ¿no? Los muchachos con su estudio, con su música, con su deporte. Pero también tiene que haber un espacio también para que colaboren dentro de la casa. Para que, para cuando ellos ya estén fuera del techo de papá y mamá, pues, ya saben cómo, cómo se van a desarrollar. Cómo se tiene que emplear, ¿sí? Y que después, que salgan de casa, pues, que no, que no sean, este, unos holgazanes también para otros. Probablemente nosotros, pues, como padres fuimos permisivos. Pero, pues, hay otras personas que si no, no se lo van a aguantar. Entonces, es mejor que el joven salga ya preparado para lo que le toque. Entonces, este, y allí damos todos. Con alegría, compartimos. Y, bueno, y hacemos las cosas del hogar que son bastante fuertes. El lavar, imagínense eso, el lavar ropa. Lleva su tiempo. Entonces, pues, un día le toca a uno, el otro día le toca al otro y así. Pero, pues, se hace un poco más, este, tranquilo. Porque, entre todos, participamos. Eso es lo que yo les quería decir. Entonces, todos trabajan. Porque cada uno de ellos, pues, tiene su estudio. De 7 a 2 y 45. Después, en la tarde, de 2 a 4 y 40 están en su música. Llegan a la casa. Hacen su tarea y hacen su labor. Y nosotros, como padres, pues, igual. Tenemos nuestra labor. Pero también, pues, llegamos a hacer la parte que nos corresponde en casa. Entonces, si nos unimos y lo hacemos, pues, vamos a tener este, un poco mayor de tranquilidad también, ¿no? Y todos, pues, participan en las cosas del hogar y ayudamos al otro, al prójimo. Que es la esposa, que es el esposo, que es la mamá, que es el hermano. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos acompañó en la parte técnica María y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez. Y agradecido con ustedes por estar allí, conectados, ¿sí? Yo sé que en el silencio hay muchas personas que nos están escuchando allí, ¿sí? Que a veces no escriben, que a veces no mandan un mensajito, pero sé que los están escuchando. Esta mañana estaba en Michelena, entré a una bodega y estaban escuchando Radio Natividad. Y de verdad que uno se alegra y tiene que seguir con esta obra porque es que solamente somos instrumentos, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas que esperan el programa los lunes, de tú y yo conociendo a Dios. Entonces, pues, nosotros vamos a ser también ese, como la viuda, a dar nuestra parte, lo que nos corresponde, para que usted también algo le queda. No es que va a decir, no, es que se va a transformar. No, pero algo le queda porque el Señor ya sabe a quién está, a quién va dirigido el mensaje. Entonces, esta mañana, pues, yo estaba en Michelena y me contenté porque, bueno, dice uno, uy, qué bien, ¿no? Y a veces cuando voy a Colón, cuando voy a La Grita en el mercado, siempre colocan a todo volumen Radio Natividad, la Eucaristía. Y eso, pues, este, le da una satisfacción porque, bueno, se está haciendo una labor desde aquí, desde aquí, desde las lomas, generando todo este contenido evangélico también para que usted, pues, esté allí, conectado con Dios. A las 6 y 15 vamos a tener el Santo Rosario. Si usted tiene la disponibilidad de llamar, hágalo, ¿sí? Ya le estamos haciendo el llamado. A las 6 y 15 vamos a hacer el Santo Rosario. Y lo vamos a colocar en este momento por los matrimonios. ¿Sí? Y por las viudas. Que por diferente situación, pues, ya no está su esposo o no está su esposo. Vamos a orar por los matrimonios y por las viudas que en este momento existen en el mundo. No solamente aquí en el Táchira, sino en Venezuela y el mundo entero. Entonces, 6 y 15, pues, espero que se conecten, que coloquen a todo volumen Radio Natividad para que el vecino también escuchen. ¿Sí? Usted no sabe si usted es en ese momento el profeta Elías. Usted no sabe si con subirle un poquitico de volumen puede ayudar al vecino que está en este momento viviendo una situación. O a la vecina. O si está en casa. No sabe si. Porque a veces uno no sabe la misma situación que puede estar viviendo el otro. Puede ser que con el Rosario el Señor le abra el camino y por ahí se vaya. Entonces, a las 6 y 15 los espero. Escuchen. 6 y 15, ¿no? Y luego a las 7 y 30, el que pueda venir a la casa de oración, están las puertas abiertas de nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Jerusalén. Para la Santa Eucaristía, 7 y 30. Están invitados. El que pueda venir, bienvenido es. Y el que lo va a escuchar, pues, también, porque si está lejos, no se va a acercar aquí a las instalaciones. Pero lo va a escuchar. Ya se lo estoy haciendo. 6 y 15, Santo Rosario. 7 y 30, la Santa Eucaristía. Lanifiquen ahí en este momento. Yo voy a dar chancecitos para que hagan el café, para que hagan la cena. Para que cuando llegue su esposo, usted se lo tenga ahí. Diga, mire, aquí está la arepita. Aquí está lo que le dicen. Y bueno, voy a sentarme a escuchar el Santo Rosario. A hacer el Santo Rosario. No a escucharlo. Vamos a hacerlo juntos. Y luego vamos a escuchar la Santa Eucaristía. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes. En el nombre del Señor, primeramente. Estaremos el próximo lunes, mi esposa y yo, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!